Económix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? El gobierno nacional el próximo 15 de julio lanzará a la calle nuevos billetes que no tendrán más las imágenes de animales. El hornero en el de mil pesos, el yaguareté en el de 500 y la ballena franca austral en el de 200 serán sustituidos por los retratos de José de San Martín, Manuel Belgrano y María Remedios del Valle respectivamente. Esto marca de cuerpo entero lo desenfocado que está el gobierno que marcha por una sintonía diferente a la de la calle o que simplemente quedó atrapado en su propio relato. Es que acaba de poner en marcha el nuevo billete de 2 mil pesos, el de máxima denominación que tiene la Argentina de hoy y que de a poco, de a muy poquito comienza a aparecer en la calle. Ópera Plaza, un barrio de altura a la altura de tu nueva modalidad. Grupo Proaco. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Disur. Desarrollando Ciudad. Desde finales de mayo, cuando los bancos comenzaron a poner los primeros billetes de la máxima denominación que hay en la Argentina de hoy, en los cajeros automáticos, y estos comenzaron a ocupar un lugar en la billetera de los argentinos, el Banco Central lleva emitidos 29 millones de unidades. Eso equivale a un total de 57.600 millones de pesos, de acuerdo con los datos oficiales que publicó el propio Banco Central, y representan solo el 1% de todos los pesos que circulan en la calle. El tema es que el nuevo billete de 2 mil pesos se había anunciado el 3 de febrero, y durante los tres meses que tardaron en ponerlo en circulación, perdió 21% de su poder de compra. Representa apenas 4,13 dólares tomando el dólar MEP, y es, entre los de la región, el billete de mayor denominación que menos valor tiene. Eso que te gusta es... ¡Mmm, Manfred! Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Acaba de nacer y ya quedó viejo. Vale menos y no logrará resolver el enorme problema de la nominalidad que tiene la economía local. Como mínimo, se necesitarían billetes de 5 mil o 10 mil pesos para resolver la explosión inflacionaria de la última década. La última vez que el Banco Central decidió emitir un nuevo billete fue hace cinco años y medio, el 1 de diciembre de 2017, cuando surgió el billete de mil pesos, que hoy es el billete que acumula el mayor protagonismo. En total existen 3.677 millones de unidades, significan el 45% del total en circulación. Un año atrás era solo el 27% de la circulación. Los de 100 pesos representan el 20% de la circulación, los de 500 pesos el 16%, y el resto se reparte entre los de 200, 50, 20 y 10 pesos. Con la máquina de hacer dinero trabajando a toda hora, las calles argentinas se encuentran inundadas por un total de 8.265,8 millones de papeles, equivalentes a 4,7 billones de pesos. Los pesos en la calle aumentaron 40% en un año, aunque en realidad aumentaron mucho más, ya que el grueso de esos nuevos billetes que fabrican a destajo, fueron absorbidos por el propio Banco Central y están ahí alimentando la bola de nieve de las Lelic. Contigiani, una solución para toda la construcción. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Colegio Profesional de Marticeros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba Eso fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y si quieres ver más sobre Economix, puedes hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!